Amigo de qué Y te saludan siempre en la calle Y cuando les das la espalda El enemigo tienes detrás Cuidado Oye, maguito En nadie se puede confiar Cuidado, no te estés confiando No sabes con qué saldrá Su cara te está mostrando Pero no hay sinceridad Por eso nadie quiere a nadie Hablan de ti pero sin piedad Por interés te siguen tratando Dicen que son tus amigos Y no son amigos na' Amigo el ratón del queso Tienes que tener cuidado No te cojas pa' eso Amigo el ratón del queso Hay gente que no vale un peso Amigo el ratón del queso No te confíes de nadie Las apariencias se engañan Amigo el ratón del queso Ay, Juanito Alimaña Tú tienes maña Pero a mí Tú no me engañas Oye, Robert Tú sabes cómo vengo Conquistando No, 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 no No, 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 no Amigo el ratón del queso Amigo de qué, amigo de qué, para qué Amigo el ratón del queso Y amistablemente quedaste mal con la gente Amigo el ratón del queso Y eso que tú hiciste no sirvió, seguro que no Amigo el ratón del queso El ratón, el ratón del queso Amigo 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 el ratón del queso Cuéntame lo que te pasó, Mayito Dime Un día conocí a una persona que yo le enseñé de todo Le enseñé lo que es la vida y al final me traicionó Le enseñé a tocar la rumba Le enseñé mi guaguangol Le brindé mi mano sinceramente Y nunca lo agradeció Por eso yo no confío Que nadie confió, no Y el coro que aquí te traigo Y el coro que aquí te traigo A ti lo dedico yo Mentiroso Traicionero Lo que tú hiciste se paga, se paga, no con dinero Mentiroso Oye Traicionero Seguro que sí Lo que tú hiciste se paga, se paga, no con dinero Mentiroso ¿Qué? Traicionero Lo que tú hiciste se paga, se paga, no con dinero Así Quítate la máscara Pero quítate la máscara Esa no es tu cara Lo mismo siempre será Quítate la máscara Donde quieras que te venga, muchachos Esa no es tu cara Déjate de espársela Quítate la máscara Esa no es tu cara Quítate la máscara Oye Rojo Rojo Ahora es la salsa Te quitamos la máscara Cuítate la máscara Esa no es tu cara No